Tan grande es el miedo Adoro estar junto a ti pero a veces me cansas Brotan mil preguntas con respecto a nosotros dos Odio hacer balance de si estamos mejor o no Cada cosa nueva no es nueva y ya se probó Todo se volvió lineal y así no lo quiero yo Eso siento y no sé si decírtelo Conozco lo mal, conozco lo vil, conozco lo horrible que quis sentir Me apena que estés saliendo al revés pero sin embargo me quedo Podrías decir con toda razón que fue demasiado el tiempo que yo tardé para hablarte Que te traicioné Quiero que me mires y que me digas la verdad Hace cuánto tiempo ya que lo hacemos todo igual En un punto yo siento que te engañé Pero creo corazón que no me arrepentiré Para eso hubiera sido mejor Ser un poco prudente con nuestro amor Conozco lo mal, conozco lo vil, conozco lo horrible que quis sentir Me apena que estés saliendo al revés pero sin embargo me quedo Podrías decir con toda razón que fue demasiado el tiempo que yo tardé para hablarte Que te traicioné, que obvio sin pensar que eras vulnerable tal vez por demás Imbécil de mí, que no percibí, que estaba metido adentro de ti Te juro por Dios que nunca busqué haber provocado el mal que te causé Ahora cambié, ahora ya sé y todo terminó Conozco lo mal, conozco lo vil, conozco lo horrible que quis sentir Me apena que estés saliendo al revés pero sin embargo me quedo Podrías decir con toda razón que fue demasiado el tiempo que yo tardé para hablarte Que te traicioné Que te traicioné Que te traicioné